Los puntos que yo no los tenía claros los he podido despejar y lo estoy aplicando a la empresa y esto justamente en el transcurso del periodo que he estado llevando el diplomado lo he aplicado y las cosas en la empresa, las metas que teníamos se han ido mejorando. Todo esto es gracias a la parte teórica y práctica que nos han impartido. Gracias.